Una mujer originaria de Yucatán murió en Chuyiná al parecer de un infarto al miocardio. La hoy fallecida se dirigía al altar de la Virgen de los Dolores cuando comenzó a sentir un fuerte dolor en el pecho. Ante la falta de atención de primeros auxilios murió a las puertas del centro de salud de dicha localidad.